Un dron descubrió esto en medio de la nada. La tecnología, en especial los drones, han revelado imágenes cautivadoras que antes permanecían ocultas. Desde impresionantes imágenes de maravillas naturales, hasta la ayuda de la captura de delincuentes, hoy exploraremos algunas de las extraordinarias imágenes captadas por drones. 8. Tang Ping Chow. Un dron descubrió una mística isla de encantadoras formaciones rocosas de Esquisto, en medio de la nada. La isla de Tang Ping Chow, en Hong Kong, ha sido designada Geoparque Mundial de la UNESCO. Las imágenes grabadas por un dron demuestran la enigmática naturaleza de estas formaciones rocosas que salpican sus costas. A diferencia de la mayor parte de Hong Kong, compuesta por roca ígnea extrusiva procedente de erupciones volcánicas del Jurásico, Ping Chow tiene roca sedimentaria que contribuye a su característica superficie ondulada. El encanto de la isla reside en sus notables acantilados y las plataformas, que a menudo parecen estructuras artificiales. Aunque ahora es un destino turístico, Ping Chow tiene una historia como centro de contrabando y refugio para los continentales durante la Revolución Cultural. 7. Descenso de la cascada del glaciar del metro. En Svalbard, Noruega, un dron capta al kayaquista español Aníl Srasolces navegando por un sistema fluvial originado en glaciares que conduce a una cascada conocida como Escalera de Phillip. La cascada desciende 20 metros hasta el océano. Tras un esfuerzo de 36 horas que comienza en Longyearbairn y termina en el glaciar Vravelsbrin. El kayaquista se lanza al agua, lo que supone un logro sin precedentes en el mundo. Acompañado por los kayaquistas David Sodomka, Mikkel Sarasola y Alexei Salvad, junto con el apoyo de Prada Lineal Rosa para el equipo técnico, Srasolces se convierte en uno de los primeros en conquistar Vravelsbrin, ganándose el privilegio de bautizar la cascada con el nombre de Phillip, miembro de la tripulación. 6. Estampida de delfines y ballenas migratorias Un dron lo descubrió en medio del océano, lo que ha desatado un frenesí entre los internautas, que bullen con teorías sobre la identidad de estas misteriosas criaturas. Algunos comentaron que las criaturas parecían sirenas, mientras que otros optaron por un enfoque más realista. Tras una investigación más profunda, descubrimos que se trataba de esto último. Este video filmado con dron en Dana Point, California, muestra a miles de delfines comunes arrasando la costa californiana, acompañados por tres ballenas grises migratorias. Las raras imágenes también captan los lazos maternales entre una cría recién nacida de ballena jorobada y su madre en Maui, con manadas de hasta 10.000 miembros y más de 400.000 delfines individuales. California es una utopía acuática para estos mamíferos oceánicos. Las imágenes enseñan la naturaleza social de los delfines, comparable a la de los humanos. Las manadas de delfines suelen estar formadas por entre 5 y 20 miembros interconectados. A veces se forman supergrupos de varios miles de miembros durante las cacerías, cuando las presas se reúnen cerca de los hábitats de los delfines. Estos supergrupos sirven como centros de transmisión cultural entre varios grupos familiares que comparten diferentes estrategias de caza. 5. Milwaukee congelado en la nieve. Las imágenes de un dron muestran toda la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, cubierta de nieve. El video recorre una amplia panorámica del paisaje urbano, donde todo está helado o cubierto de hielo. Desde una gran masa de agua hasta carreteras cercanas y campos abiertos, ni una sola brisna de hierba se ha salvado. La congelación de toda la ciudad se produce tras uno de los frentes fríos más severos que han afectado al medio oeste, con varias ciudades víctimas de fuertes tormentas de nieve y ventiscas. La ola de frío ha supuesto una bola de demolición para el funcionamiento cotidiano de la ciudad, ya que miles de vuelos se han retrasado y se ha cortado la electricidad de la red, lo que ha afectado a hogares y empresas de toda el área. Esta ola de frío llegó a Milwaukee a través del lóbulo de un vórtice polar que se separó del Ártico y llegó al medio oeste, desde el sur de Canadá. El vórtice polar es una zona de bajas presiones elevadas sobre el Ártico durante el invierno. En ella soplan vientos muy activos en sentido contrario a las agujas del reloj. Al deformarse en forma ovalada, en lugar de moverse en círculo, permiten que el aire frío escape del Ártico hacia las latitudes medias, arrastrando consigo temperaturas gélidas y glaciales. 4. Lagunas de evaporación de Potasa. Situado a 16 kilómetros al suroeste de Moab, encontrarás una de las vistas más raras de los estanques de evaporación de potasa, parte de un trío de estanques de evaporación de potasio operados por Intrepid Potash Inc. El tono azul de estos estanques pesados destaca sobre un telón de fondo de desiertos teñidos de rojo. Las imágenes de un dron ofrecen una vista aérea de lo que parece ser pintura, con los colores del arco iris salpicado desde el cielo, una pequeña sección del desierto. Aunque a primera vista los estanques pueden parecer un fenómeno natural, en realidad forman parte de tres plantas de procesamiento de potasio propiedad del mayor productor de potasio de América. Los estanques azules del desierto del Moab son en realidad el lugar donde se extrae el cloruro de potasio, también conocido como potasa. En el emplazamiento de los estanques de evaporación, de potasa, que en realidad sirven como minas de mineral de potasio. 3. Escenas de migrantes amontonados en la frontera entre Estados Unidos y México. Capturadas en medio de la nada, las imágenes de un dron revelan el alcance y la magnitud de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. El video ilustra el tráfico que soporta a diario la frontera entre Estados Unidos y México. Miles de migrantes se desplazan desde la frontera mexicana hasta Estados Unidos en busca de pastos más verdes y oportunidades económicas. Según las estadísticas oficiales del gobierno, en 2023 se batió el récord de 2,5 millones de migrantes que intentaron entrar en suelo estadounidense a través de la frontera entre ambos países. Esta cifra presenta el récord más alto de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera desde que se empezaron a llevar registros. Algunas de las razones del aumento masivo de migrantes que cruzan la frontera se han atribuido a factores socioeconómicos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la posibilidad de reunificarse con familias que ya residen en Estados Unidos. La tendencia sorprendente de la actividad migratoria a lo largo de la frontera es el aumento de migrantes extracontinentales procedentes de Asia y África que entran en América Latina a través de Ecuador y Brasil. Estos migrantes extracontinentales se unen a otros migrantes de Sudamérica en su viaje para encontrar un nuevo hogar en el norte, en Estados Unidos o Canadá. 2. Fuerte de Harihar. Un dron captó en todo su esplendor el imponente Fuerte de Harihar en lo alto de las montañas. El Fuerte de Harihar es una atracción turística internacional situada en Maharashtra, India. Aunque hoy en día el Fuerte Harihar es un destino turístico, se construyó como vigía de la antigua ruta comercial a través de Gondagad. Se construyó durante la dinastía Yadava entre los siglos IV y IX. La característica más atractiva del Fuerte Harihar es su perfecta integración en el entorno natural de la cima de la montaña, en la que está excavado. Dos aldeas se encuentran en la base del Fuerte, la más cercana de las cuales es Harihwade, que se utiliza a menudo como punto de partida para viajes al Fuerte. Estos trayectos incluyen una caminata intensa de una hora de duración, a través de un bosque de matorrales hasta llegar a una cresta abierta que conecta con el Fuerte. Aquí es donde se encuentra uno de los principales atractivos del Fuerte, unos peculiares escalones tallados en la ladera de la montaña que sirven de acceso al Fuerte. 1. Arte vacuno con un dron El granjero Derek Klingenberg se convirtió en una sensación viral en las redes sociales al mostrar su maestría en el arte milenario de la cría de animales para alegría y desconcierto de millones de personas. En su último intento de conseguir likes en YouTube, Klingenberg muestra su destreza en el pastoreo de ganado, aprovechando al máximo el poder cinematográfico de la tecnología de los drones. Klingenberg con nada más que su camioneta consigue reunir a cientos de vacas en un solo lugar, donde acaban formando una cara sonriente gigante que solo es visible para el dron en el cielo. Mostrando al mundo que la agricultura y las habilidades que ha adquirido a través de ella no son nada para burlarse. La cantidad de planificación y conocimientos intuitivos adquiridos a lo largo de los años de trabajo, así como los niveles de coordinación que deben haberse empleado para ejecutar con éxito el arte de la vaca, deben ser alucinantes. Y uno solo puede preguntarse, ¿qué tiene este granjero digital bajo la manga para su próximo éxito viral? ¿Cuál ha sido la imagen más extraña captada por drones que has visto hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos de momentos fuera de lo común, haz clic en el recuadro de la pantalla o visita nuestro canal de YouTube. Gracias por vernos y hasta la próxima.